Más antes de ese río, yo le comento y le digo, y los que saben, los que viven, y los de Rodavaquitona, este río en el mes de julio, era clarín, ¿no? Usted podía irse a bañar si era clarín. Ahora, ni en septiembre, ni en agosto, ni en julio aclara. ¿Por qué? Porque hay las inmensas dragas que siguen depredando y eso es, por eso no va a aclarar nunca. Según nos han, ha dado cuadrilla ya de, 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 empezando desde Rubén, la verdad es que todo esto, el río Twitch y el río Brandon, todo está cuadriculado, es lo que nos han dicho, ¿no? Y si vemos el río Twitch y todo eso, ya estamos parados, algunos dicen que ya es cuadriculado y tiene un dueño. Nunca, nunca nos hicieron una consulta. Es lo que siempre hemos pedido nosotros, que se nos hagan, pues, y que entren, pues, por la puerta, porque las veces entran por la ventana, ¿ah? Así, ya lo vieron, o sea, que, que, creo que nosotros somos los guardianes de este, ¿no? Y para hacer cualquier cosa deberían de consentarnos, ¿ah? Nosotros no estamos en contra del desarrollo, como muchos dicen, ustedes ya están en contra del, ¿no? Queremos hacer un desarrollo sostenible, pues, ¿ah? Donde preservemos precisamente nuestra naturaleza, preservemos nuestro parque, nuestras reservas. ¿Acaso nosotros nomás podemos ser dignos de gozar de esa naturaleza? ¿Y dónde viene la, la, dónde, qué va a mirar la otra generación que viene? O nuestro hijo, nuestros nietos, ¿qué van a, qué, si nosotros no vamos a proteger, qué van a, qué van a disfrutar estos, estos otros que vienen? Ese es nuestro, porque nosotros no tenemos dinero para decir, yo voy a dejar una, una inmensa herencia para mi hijo. La herencia que le vamos a dejar son estas, esto es hermoso para que para hoy viste aquí. El gobierno y muchos se llenan la boca diciendo, de la, de la madre tierra, de la pachamama, cuidaremos, pero mentira. El gobierno, en ese tiempo era, era gobierno, Estevo Morales, el que comenzó a infiltrar también, mandó a harta gente infiltrada. Casi a los dirigentes comenzaron a comprar, casi, casi nos hacen una división verdaderamente. Casi nos dividimos, ahí porque ya nosotros no estaba de acuerdo, nosotros no está, pero fue esta fuerza que realmente nos lo supimos nomás controlar. ¿Ah? Tuvimos esa amenaza, como le digo, con este, los, los de Chepete Banda. Ya la empresa entró adentro, ciudad para hacer los estudios, bueno, nos organizamos, lo tuvimos que sacar. Lo sacamos del control, esto. Bueno, ahora de, ahora de eso, ahora tenemos otra amenaza más grave, que es la minería. La minería vive, vive, es la explotación del oro y todo, y ahí es donde agarran y echan la cantidad de mercurio. Esa es la preocupación más grande. Y, y quisiera que realmente pedir a todo el país de Bolivia, pues, que preservemos nuestras, nuestras, nuestros parques, nuestras reservas, porque yo creo que eso es lo que ahorita, por ejemplo, está manteniendo el agua. Que si todo vamos a, lo vamos a despedir, lo vamos a, no vamos a tener con el tiempo. Se dice que hay esa amenaza que, que hasta el agua no, no vamos a tener, ¿ah? Entonces, yo pedir a todos, no solamente que, que sea una tarea de los pueblos indígenas. Debíamos estar inmersos ahí, alcalde, municipio y todo, en defensa de nuestra, de, de nuestra naturaleza, porque yo creo que ese es lo único que nos va a llevar a respirar el aire puro, ¿no? Muchos dicen, no, protegemos, y otra vez, ¿no? Y, y al mundo íntegro que deje de, 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 de estar fabricando armas, que están, solamente están depredando el, el mundo. Y, y eso no tiene repuesto. Para nosotros que somos de acá, creemos que no tiene, si lo deterioramos, no tiene repuesto.